¿Qué es Ronaldinho? Ronaldinho, por su forma de jugar. Y cuando llegó al Barcelona, pues no era muy bueno y nomás llegó él y empezaron a ganar títulos. ¿Qué es el Mundial? El Mundial, porque pues eran mis sueños de chiquito y el haber tenido la oportunidad de jugar es el partido más importante. ¿Qué es el Mundial? Bueno, es como que me la pasé investigando, viendo, pero me han gustado también las artes marciales. Con Messi. Juegan a Europa. Donde sea, pero estando allá.